tengo algo guardado antes desgraciado te estábamos esperando inútil late dos patas por hebra consoñosa que estoy hablando a ti ve allá atrás que hay ahí ve una masa rosada y papa pollo tomate no cuando estaban cocinando cuando estaban cocinando está medio cocinar yo no está medio cocinar o crudo sinceramente sinceramente estaba forma pastel como que se decidió y aquí no yo creo que va a tirar y aquella vez y aquí agarra todito y nadie ha sido cargo a freír hijo una enchilada despreciada más que el pollito está caro y el achote también que por cierto le faltó es que está vuelta para acá no aquí hasta pero es que de retroceso de la cara de su mente si era caminado para llave pero quedó de espalda si quiere retroceso pero no es lo mismo la fuerza mire ahora si la puede sacar de este palo mire este seco que está ahí no tantas hijas como se allí está aguado y bueno que está tal vez se puede ir jalando con la cadena para acá la pueden subir dejarlo en los secos para como dijo quien dijo esperar una canícula para que para el público de ellos espera que no llevo una semana para que endure y poderla sacar porque ahí está mientras tanto más que viene una gran temporal ya si la niña no como mira quedaba como hay lo que vinieron hacia aquí no por ella porque ella está pero pero ya en verano pues pues tomó julio tiene 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 autoridad iba ya no julio julio jajaja 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 dígale mano que tiene que ponerle arreglar el terreno porque no es de ella te lo pillo que con la masa de fue la cosa que la resia se pasó de la masa echándole monton de chote y armando que eran necesarios no le echó a chate tenía que quedar rojito porque entre más rojito está pero ahora quien se va a decir todas las críticas y todo eso rojito no se alegra vaya a ver vamos pues jajaja veamos cómo está la jugada aquí hasta la cámara está dura jajaja de tomar fotos nazis ese también por lo menos el desastre que se hicieron de hacer y de jose y esta van las de jajaja pero secó pero no y eso que son quesadillas que se vio a mí jajaja 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 ay dios mío que le podemos decir a esta gente antes de empezar les quiero decir algo a mi compañero con placer trabajar con ustedes pero quiero que sepan que ya le cambia este jugar o alguien yo creo que aquí va a necesitar una mesa más la ponemos y un mantel la vamos a poner así como en forma de l para poner lo que falta todavía y no poner todo tan así como está tan está muy muy junto todo y de verdad tenemos que probar esto el lo de enanos no tienes que probarlo no de verdad no de verdad lo de enanos si tiene que darle porque va a cocinar para él calla no está no no y esa conserva no es sopa de sopa eso no sé qué forma tiene está horrible no sé pero hay un pan que se llama no pero tiene otro nombre marques el marques de ricos para atoradores la sopa de plato no en otro plato lo hubiera puesto pero y esto que una enchilada enchilada en esta malada como se puede llamar el color de la enchilada de llamarle lo mismo salsa pero ahora la pregunta es de quién está cortido o sólo se lo utilizó para presentación es parte del platillo si eso la presentación entonces quién fue por la mesa jugar vaya este hagamos una cosa creo que todavía después despacito despacito ya que está todavía clarito levanten la taza de café por favor una bicha que lo levanta así está bien de la que sabía agarre la mesa que está individual y mueva la para allá un poquito con cuidadito con cuidadito mamá 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 vaya por ahí eso también eso también la mató para la vida la vida y con cuidadito la de para esa y garza junto con bien buenos para mí yo me volvió ella ni nota limpia esa y así 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 o cabe a lo largo pero aquí todavía cabe un poquito que tanto faltaría pero si cabe para si cada vez más pongámosla es que es que yo necesito que el que creó el plato esté atrás de su plato y aquí ya se pierde eso pero todavía no lo va a ser así está bien aquí de la vuelta y por favor ahí está bien está bien está bien vaya quien lo hizo solo y él lo hizo pues y él lo subió también con razón tenía permiso 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 ya no aguantaba el por pero también no eso no es necesario y la miel ponga este para acá y la miel junto con los nuevos creatividad de creatividad entonces vaya entonces vaya entonces a dónde quiere poner a este lado al otro lado es que bueno si ahí está bien vaya solo ché le falta que no 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 es que no cómo caben aquí hay espacio es que aquí no he probado camarada como te voy a decir No, sinceramente no, vaya, vaya, estamos listos, vaya, este, que bonita, mira, ahora, ya cuando estemos llenos, ya comenzamos de aquí para allá y teníamos lo mismo, vaya, 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 antes que nada, antes que nada tenemos que hacer una oración, una protección para nuestro estómago, para que no nos haga mal esto que vamos a comer, vaya, entonces, esto es la comida de los inútiles, y vamos a dar inicio, así que pendiente en el siguiente video, porque vamos a empezar a calificar uno por uno, uno por uno. ¡Gracias! ¡Gracias!